Este es el gesto de amor. Estoy abierto a ti. ¡Socca conmigo! Timothy Leary no solo es el hombre que ha tenido un impacto más grande en la evolución humana ¡Suscríbete tu lengua! ¡Quiero la clave! ¡Eso es la clave para el universo! sino que ha sido posiblemente el hombre más perseguido en los últimos 100 años So you can see how the psychedelic messiah, the LSD messiah, got crucified Su trabajo directo con algunas de las personas más influyentes del mundo influyó política, tecnológica y evolutivamente en la vida de toda la raza humana Básicamente con su trabajo construyó el siguiente escalón al que podíamos pasar en la cadena evolutiva y por retar al sistema fue perseguido por intentar llevar al humano a la evolución Y futuros amos de la realidad, ¿cómo están? Los saluda una vez más, Jeroko El día de hoy para compartirte un poco acerca de la vida de Timothy Leary para contarte quién es, qué hizo, por qué fue el hombre más buscado de América y cuáles son las enseñanzas más impactantes que pueden transformar tu vida el día de hoy y de aquí en adelante Con este vídeo también doy paso al siguiente escalón en este canal Este es un trabajo que llevo queriendo hacer ya varios años y que está detrás de gran parte de mi propio trabajo y todo lo que yo hago en mi día con día Con este vídeo te voy a dar la introducción a Timothy Leary a su trabajo y al impacto que puede tener en ti y hoy lo vas a notar, te pido que te quedes hasta el final porque lo que te voy a compartir, lo que vas a aprender, lo que vas a saber de los secretos escondidos en la historia humana va a gustarte, impactarte y prepararte para el siguiente nivel que es toda una serie en la cual vamos a abordar punto por punto cada una de las fases evolutivas de Leary y cómo llevarte de donde sea que estás a la última mucho más rápido literalmente para acelerar tu evolución y dotarte de un poder sin precedentes pero eso es lo que viene, el día de hoy vamos a centrarnos en la vida de posiblemente el humano que ha tenido el más grande impacto en los últimos dos mil años quédate conmigo, nos vemos del otro lado Hijo de un dentista militar y una enfermera Timothy Leary tuvo una infancia bastante normal además de ser básicamente corrido de un par de escuelas y todo el tiempo pasársela castigado tuvo una vida bastante normal entró en su momento a la milicia la cual dejó para estudiar psicología ahora en su vida escolar siempre fue realmente muy brillante y destacó notablemente esto lo llevó a en su momento ser director del hospital psiquiátrico de Palo Alto en California y también a ser maestro de Harvard además de que desarrolló el diagnóstico de personalidad más avanzado de su momento y el cual todavía se usa para el diagnóstico de personalidad llevó en Harvard junto con algunas de las mentes más brillantes de su época algo conocido como The Great Harvard Acid Experiment ¿sabes? The LSB Times ahora, bien si teniendo una vida un poco caótica mas siendo básicamente el top del top de su área en la psicología y en gran parte en la neurociencia y psiquiatría Leary viaja a Tepoztlán con un amigo suyo que lo lleva después a Cuernavaca Tepoztlán es donde yo me encuentro actualmente y Cuernavaca está a 25 minutos En Cuernavaca lo lleva al monte donde le presenta a una mujer que en sus libros se llama Juana la Loca que le da un viaje de hongos y lo lleva a experimentar lo que él describe como más acercamiento a la psique humana en cuatro horas del cual él había tenido en el mundo de la psicología en 15 años básicamente dice que en esas cuatro horas en este estado elevado de conciencia entiende más del todo de lo que había logrado en 15 años terminando este viaje él lleva a su amigo el doctor Richard Alpert otro gran maestro de Harvard que tiene una experiencia tan radical que decide unirse a Leary para empezar lo que más adelante se conoció como el gran examen ácido de Harvard donde ellos con ayuda del buen Hoffman empezaron a llevar de Sandoz de Suiza a Harvard pues dosis para empezar experimentos con LSD y psilocibina empezaron con psilocibina que es mucho más suave pero con el tiempo con la ayuda también del trabajo de John Lilly y de todo un grupo de básicamente científicos hiper inteligentes medio chamanes de la época y la universidad de Salem y todo un número de rockstars que se unieron para empezar a entender qué pasaba en estos estados alterados de conciencia ahora Leary viajó junto con Ram Dass por el mundo llevándole estas sustancias, estas tecnologías extáticas como él lo llamaba, a líderes religiosos a políticos, a artistas, etcétera, etcétera, etcétera y básicamente grupos religiosos católicos les dijeron que ese era el azorcamiento más grande que se podía tener a Dios los budistas le dijeron que había encontrado las llaves para generar la iluminación y junto con los budistas Timothy Leary desarrolló junto con además varios amigos los doctores de psicología de ese entonces suyos de Harvard el manual psicodélico de los muertos este libro era una guía para dirigir el viaje psicodélico de tal forma que se creara una disolución total del ego y en un espacio de conciencia hiper elevada y alterada uno pudiera dirigir su mente a un espacio de reprogramación que te ayudara a reprogramar tu mente para entender el universo desde un espacio mucho más elevado básicamente lo que ellos estaban buscando eran sesiones de un fin de semana hacerte madurar 500 años meter toda la Wikipedia toda la información del universo en tu mente y descargarla lo que empezó muy bien de hecho y empezó a tener mucho éxito y empezó a abrir paso al siguiente escalón evolutivo de la raza humana ahora a la par de esto hubo un par de problemas apareció en el camino el conocido Charles Manson apareció en el camino el padre Jones que tuvo este espacio en el Caribe Sudamericano donde tenía miles de seguidores que vivían con él en la selva y que se suicidaron cuando la CIA fue a investigarlos empezó a haber muchos problemas con gente que empezó a usar el LCD de una forma poco responsable y no olvidemos a King Cassie y los Merry Pranksters que lograron poner sus manos en muchísimo LCD y empezaron a regalarlo libremente por todo América haciendo conciertos para los jóvenes donde todos terminaban desnudos haciendo el amor por aquí o por allá por el efecto de las drogas y cayendo en lo que Leary más adelante dijo que era masturbación trascendental básicamente el uso de la tecnología divina para solamente el hedonismo de bajo nivel intelectual por así decirlo hasta acá todo bien hasta acá se pone interesante la cosa el gran aporte que Leary tuvo realmente para la raza humana es que hizo un mapa en el cual unió tanto la parte científica como la parte poética y religiosa esto lo hizo checando haciendo un análisis de todas las religiones de todos los métodos de adivinación de todos los rituales culturales de la trascendencia y además durante estos estudios antropológicos descubrió que estos estados alterados de conciencia habían sido accedidos en el pasado por centenares de personas que lo habían mantenido oculto todo el tiempo desde las escuelas de alquímides y sócrates en Grecia con todos los misterios elusianos a el antiguo Egipto inclusive la India hace más de 5, 8 o se cree que hasta 12 mil años donde tomaban el Soma que se cree que es una combinación de los hongos que salen de la popó de la vaca no me pregunto por qué la vaca es tan sagrada en la India en ese caso usados en conjunto con algunos canabinoides y posiblemente vino para hacer una mezcla que te llevará a este estado de hiperconciencia se cree que muchos de los maestros espirituales de todas las religiones usaron estos mecanismos de... ¿cómo decirlo? de tecnología que nos da la naturaleza para actualizarnos que amplían la conciencia y la percepción del yo y básicamente empezó a darse cuenta de que pues el planeta entero estaba funcionando desde un espacio de conciencia completamente anticuado obsoleto y absurdo y propuso todo un nuevo sistema diseñado para una conciencia más elevada en conjunto con un mapa y con distintos por llamarlos de alguna forma rituales es un ritual, recordemos, puede ser desde lavarte los dientes a la primera comunión a alguna cosa más extraña y pagana como sacrificar una gallina, ¿no? en este caso eran rituales que se iban a llevar en ciertas etapas evolutivas de la persona esto lo que nos dice Libri es que pues sí, uno evoluciona en vida, ¿no? pasas de ser un bebé a ser un adolescente a ser un ser maduro a pasar a la última etapa a trascender y volver a... a casa, ¿no? lo que él propuso es que en estos estados de maduración humana había que en ciertos momentos introducir sustancias de tecnología extática, externa que nos permitirán desbloquear lo que él más adelante con ayuda de la neurociencia describió como ocho circuitos cerebrales que nosotros como humanos estamos usando solamente a la mitad de estos ocho circuitos todo el tiempo los ocho están en funcionamiento ¿no? son los circuitos que hacen que podamos sobrevivir ser funcionales y que nos ayudan a madurar y donde el ADN todo el tiempo le está diciendo a todo el cuerpo que hacer y donde el cerebro todo el tiempo está conectado a cada neurona del cuerpo y sabe qué pasa en cada átomo que conforma lo que tú denominas como tu cuerpo la cosa es que de estos ocho circuitos conscientemente usamos cuatro y Leary descubrió que si aprendemos lo que es totalmente posible y de hecho se puede hacer sin esta sustancia psicodélica se puede hacer básicamente con meditación entrenamiento y una idea constante pero estas sustancias hacen que 30 años de entrenamiento se aceleren una noche la cosa es que si simplemente esta sustancia se toman sin una facilitación o un acompañamiento adecuado un psico chamán si lo quieres ver de alguna forma lo que termina pasando es que un Charles Manson te lava el cerebro y mete puras creencias obsoletas se hace un dios en tu realidad porque si estas sustancias de cierta forma disuelven el ego y disuelven muchas de las barreras de la mente y permiten que la persona que está guiándote tenga control sobre muchas funciones tuyas muy 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 profundas ya no se habla ni siquiera de psicológicas hablamos de físicas ¿sabes? hay un punto donde de cerebro a cerebro llega a haber conexiones ¿sabes? y todo esto se está cada vez estudiando más y más y más la cosa es que Leo B se le ocurrió que era buena idea lanzarse para gobernador de California durante la era de Nixon además contra Ronald Reagan con el santo sacramento del LSD buscando que ha sido fuera la nueva religión de Estados Unidos y el mundo para terminar así con el comunismo pero también con el capitalismo marxista obsoleto y materialista que sigues guiando el mundo ¿no? la cuestión es que cuando se paró frente al senado y tristemente esa grabación no la he vuelto a encontrar solo un fragmento y no es suficiente y el senado le dijo ¿por qué quieres que todos tomen ácido? él les dijo porque pues básicamente si se hace adecuadamente expande la mente de tal forma que podemos evolucionar como especie y transformar el sistema y le pregunta el senado de Estados Unidos oye ¿tú estás de casualidad sugiriendo hacer un nuevo sistema que transforme al sistema actual y él dijo exactamente y le dijeron pues para el sistema actual eso te vuelve un agresor eso te vuelve una amenaza Leary estuvo preso varias veces en cárceles de máxima seguridad se escapó varias de maneras épicas en un asalto a la barda literalmente desde un segundo o tercer piso en otra con ayuda de los Panteras Negras huyó a Suiza donde después lo secuestraron los mismos Panteras Negras y básicamente hubo una época en la que él escapaba y lo atrapaban y escapaba y lo atrapaban y escapaba y lo secuestraban atrapaban escapaba y todo estaba en mucho caos hasta que lo encerraron le pusieron una camisa de fuerza y lo obligaron a mantenerse callado con analgésicos ¿no? hasta que unos años después lo ayudaron a salir de su cadena perpetua y regresó al mundo pero ya con una actitud mucho menos atacando al sistema mucho más empatizando entendiendo que el sistema no estaba listo para esta evolución y se dedicó sus últimos días a estudiar sobre la neurociencia sobre el ciberespacio y el mundo del internet que empezaba a brotar y escribiendo sobre tecnología evolución y todos estos procesos y haciendo por debajo del agua un poquito más distintos eventos especiales con sus grupos cercanos hoy por hoy entre lo que ha resonado de Leary no solo están las computadoras actuales sino que está MAPS que antes de pasar lo que sigue te recomiendo que lo visites MAPS es Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies es una organización no gubernamental estadounidense que actualmente no es dirigida del todo pero donde sí lleva gran parte de la investigación y el trabajo Zach Leary el hijo de Timothy Leary o hijastro y básicamente ellos son junto con Alex Gray amigo de Timothy Leary que lo pinta además en varias pinturas los algunos de los principales exponentes de todo este tema y que han logrado legalizar el uso de estas sustancias con fines terapéuticos y sí quiero resaltar todo esto porque sí no te estoy diciendo que está bien que te drogues consumas pastillas ni ninguna de esas cosas la cuestión es que tampoco te estoy diciendo que está mal si se hace en un lugar adecuado con gente adecuada y una dirección adecuada de lo contrario simplemente es masturbación trascendental estirarte al éxtasis de los colores y las luces pero bueno te recomiendo muchísimo los libros de Timothy Leary te dejo aquí abajo el link a el libro de la vida sobre el cual también voy a estar hablando más adelante que es este mapa es todo el trabajo de Leary condensado en un libro que tiene básicamente todos los secretos de la alquimia antigua junto con todos los secretos de la ciencia hasta su momento y todo hecho y entregado de una forma sencilla y hasta graciosa pero que tiene tal impacto sobre aquel persona que lo lee que seas quien seas cuando lo acabes de leer vas a ver evolucionado porque tiene código ¿sabes? tiene descargas que al entrar en tu sistema nervioso automáticamente hacen cambios pero bueno vamos a estar hablando de esto viene una serie donde vamos a ver cada paso a profundidad viene la verdadera aceleración de tu evolución y vamos a hablar de cómo hacer todo esto sin sustancia psicodélica si quieres hacer eso ve a Maps en Estados Unidos y ellos lo hacen legalmente fuera de eso yo no te recomiendo hacerlo con nadie ni nada porque tienes que verificar que es con alguien que sabe lo que está haciendo y que tiene algo que es lo que se supone que es por último quiero recordarte que ya está al aire hay deus identi deus que básicamente es un entrenamiento digital diseñado para acelerar tu evolución y llevarte al siguiente nivel mental para llevar al siguiente nivel tu personalidad y capacidad de expresión comunicación y magnetismo personal y tus habilidades sociales tu entendimiento de cómo funciona el mundo social y las redes y también la parte económica y cómo empezar a tener control de adentro hacia afuera de tu vida para desdoblarte al siguiente nivel no olvides visitar la página suscribirte darle like a todo buscarme en Instagram y mantenerte sintonizados porque estamos a punto de acelerar tu evolución yo soy Jeroko Mejold nos vemos del otro lado gracias